Música 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 Miren los documentos aquí, los otros papeles ellos los tienen y los recibos de pago que por favor que los suelten porque ellos no tienen que ver nada de viaje, no hay querellantes no hay gente de que que se le dé porque tienen que tener pruebas para eso y que yo quiero el mínimo peso de dinero porque tengamos pruebas de los recibos. Ellos se llevaron todos los recibos de Caribe Press, que uno siempre los guarda, porque aquí hay que estar con pruebas y hay una cantidad de dinero que ellos incautaron. Entonces queremos que nos devuelvan el mínimo peso. ¿Qué clase de viajes están acusando que ya hacen? De esos viajes que están haciendo, ilegales. ¿Por México o por York? Bueno, yo no sé, porque... ¿Qué lo están acusando de esto? ¿De qué queda? Bueno, mira, yo en verdad como 200 mil y pico, porque fue la hija que lo puso para... que ella puso un carro y tiene que entregarle un dinero a la aduana y ella, confianza, tu papá es el que recibe todos los envíos y tengamos pruebas, porque tengamos los papeles, los mínimos papeles que nos mandan de Caribe, pero uno los va guardando porque aquí las policías son muy abusadores y buscan donde... ellos no tienen que buscar y ellos no van y buscan. El público se presentó a la residencia de Andrés Hiciano con una orden de allanamiento practicaron ese allanamiento no encontraron nada comprometedor con el objetivo que buscaban más sin embargo un arma de fuego de un hijo de crianza de Andrés Hiciano que se encontraba en la casa fue encontrada en poder de Andrés lo que quiere decir que al no tener los permisos correspondientes de arriba fue trasladado aquí al cuartel de la policía conversamos muy agradablemente con el magistrado que practicó el allanamiento nos manifestó que lo va a procesar por porte ilegal de alma de fuego delías lo que nos vemos. La membresa la religión de la policía con el audio 2 y Gracias.